Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Three Houses. Estamos en la luna de los mares, en el mes 7, y vamos al día 26 que hay una misión con nuestras águilas negras. Asalto en el mausoleo. El monasterio está alterado tras salir a la luz un plan para tentar contra la zarobispa de la ceremonia del renacer. Sin embargo, los estudiantes sospechan que podría ser una distracción e indagan del verdadero objetivo del enemigo. Vamos a ver esta misión. A lo mejor veis alguna diferencia con respecto a los otros vídeos. Primero hemos cambiado la distribución de la miniatura de mi cámara para no entorpecer las fichas de las stats. Asalto al mausoleo, nubes blancas, capítulo 4, la ceremonia del renacer. Y otro es las voces están en japonés. Vamos a cambiar el idioma. Cambia bastante el tema con las voces. No me queda la miniatura. 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 En el momento en que nosotros estamos en la sala de abuelos, veamos que la policía se sienta en un lugar tan lento. ¿Puedes escuchar? Si es un hermano, es horrible. Si te preocupes, si tienes que estar en la caja en la caja. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes estar siempre en mi lado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dolotea está bien! vamos a ver si viene a militar o tratar a Byleth le quedan 13 de 30 al carden tiene 30 Hubert también lleva Zerdinand la lleva y yo creo que se los merece ya vamos a pelear vamos a guardar primero vamos allá derrota al comandante enemigo si les derrota Edelgar al baile cae en el paso de mis 15 turnos vale vamos con Byleth y con Edelgar en el medio Kaspar se va a encargar de este equipo ese lado es más frágil que sabe perfectamente a quien tienen que atacar eh Gracias por ver el video. 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 Esperamos. Gracias. Vamos a ver si con el acero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Petra por el cofre. Gracias. Adiós. Vamos a avanzar con Dorotea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jodida la cosa! Es fácil este... Este es alto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero no hay duda... ¿Qué voy a hacer con...? ¡Qué hacer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, joder. Y el detalle no aumenta también para ti. ¡Suscríbete! 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 Tres más. ¡Suscríbete! 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 Voy a sacar a Huber de ahí ya. Ya bailes. Por el lado izquierdo, vía libre, gracias a Edergar, lado izquierdo, libre, aquí está el monje este. Así que tenía que llevar el cofre. Y ya bailes. ¡Suscríbete! Vamos a Petra ¿Y quién me quedaría? ¡El Delga! ¿Qué han soldado estos tres? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una cagada, lo de no haber traído más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A los tres para ir. Gracias. 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 Espera, espera, espera Espérate Que la rotea se puede consagrar No Por patas Esto es el cebo ¿De qué hace? No Su puta madre No Quiero decir que la rotea se puede consagrar Quiero decir que la rotea se puede consagrar Quiero decir que la rotea se puede consagrar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.